Milan Piqué, hijo de Shakira y Gerard Piqué cumplió su sueño de ver a Bizarra y a Shakira cantando juntos. Shakira causó sensación en el show de Jimmy Fallon, la cantante colombiana acudió este viernes al popular programa de televisión estadounidense para interpretar en directo por primera vez la session número 53, su exitosa colaboración con Bizarra, desatando el entusiasmo de sus entregados fans que no pararon de cantar y bailarla. Sin embargo, esta canción no hubiese sido posible sin el sabio consejo de Milan, el hijo mayor del artista y el ex futbolista culé meses antes me dijo mamá tienes que hacer algo con él porque es el dios argentino y seguro que vais a ser número uno, reconoció la vocalista durante esta entrevista. El niño estaba tan convencido de su apuesta que incluso llegó a enviarle una nota de voz a Jaime el manager de la artista colombiana para que moviera sus hilos e hiciese posible que el talento de su progenitora y el de Bizarra se juntasen. Y es que todo apunta a que el pequeño ha heredado el don musical de la cantante colombiana a su corta edad, ya toca el piano y la batería con gran destreza, unos dotes que llenan de orgullo a Shakira que no duda en deshacerse en halagos con su primogénito, también confesó es músico y tiene muy buen oído, buen gusto, sabe lo que dice, replicó Shakira. Es por eso que Shakira no dudó de viajar con sus hijos Sachan y Milan a Nueva York para que presenciaran el primer show del acecho número 53 junto a Bizarra. Durante la presentación de Shakira pudimos ver en primera fila sentados a Sachan y a Milan, por supuesto que el pequeño Milan estaba disfrutando de su sueño hecho realidad. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.